De sangre específicamente, porque lo de médula es un registro como donantes potenciales, que si bien es importante y se hace conjuntamente con la donación de sangre, lo que nosotros podemos donar siempre es la sangre. De la médula nos registramos y si en alguna ocasión, en algún momento de nuestra vida, alguien lo necesita en el mundo, es posible que lo podamos donar. Pero lo habitual es poder donar sangre, eso está apto para todo el mundo. En donación de sangre voluntaria, que no es lo mismo al concepto que nosotros tenemos de voluntariedad. En general, las personas que son muy solidarias en nuestro país, suelen decir, yo soy voluntario. Sin embargo, cuando uno les pregunta, y entonces en el último año, ¿por qué no donó? Y suelen decir, porque nadie me llamó. Eso no es voluntariedad plena. La voluntad es cuando uno decide, sin ningún llamado, sin ninguna sugerencia, sin ningún interés, decide cuándo tiene ganas, cuándo tiene tiempo, cuándo se le ocurre, voy a donar sangre. Esto es ser voluntario. Claro, vamos a agregar eso, que es importante que la población conozca, cómo funciona esto del Banco Internacional, para poder inscribirse. Todavía no he tenido la oportunidad de venir a recorrer el banco. Conozco a todo el personal que trabaja en el Banco de Sangre, porque en las charlas científicas y demás nos encontramos. Sé que se trabaja muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!